Es cordial amigos de noticias de última hora. Luego de las advertencias que hiciera el director del bloque Jan Stoltenberg, haciendo alusión a la difícil situación que se presenta en el terreno de batalla para las fuerzas ucranianas. Sale un nuevo informe por parte de otro funcionario de la OTAN, me refiero al jefe del gabinete del secretario general del bloque militar, Stian Jansen que afirmó en una entrevista con el periódico noruego Verdes Gran, que ya se estaba estudiando el posible estatus de Ucrania después de finalizar el conflicto, y se esperaba que ceder territorio a la federación a cambio de la paz, sería una de las opciones más viables para terminar el conflicto. Esta información se conoce en medio de lo que ha venido diciendo el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky a los medios acerca de los peligros que traerá la baja financiación de Occidente para Ucrania en el conflicto. Ahora estamos centrados en conseguir ayuda de Occidente, ya que su atención se está desplazando a causa de la situación en Oriente Medio y por otras razones. Sin apoyo, retrocederemos. Sin esta ayuda, para Rusia esto será el 100% más fácil. Y que prácticamente esto provocaría una crisis para Kiev. Asimismo Zelensky ha dicho en un encuentro con periodistas internacionales que los suministros de artillería de municiones de 155 minteros han disminuido desde el inicio de la escalada palestino-israelí. Las tropas de Kiev utilizan ampliamente en las líneas de frentes del este y del sur. Realmente han disminuido. No es que Estados Unidos haya dicho, no le damos nada a Ucrania. No. Es solo que todo el mundo está luchando por sus reservas. De esta forma el presidente de Ucrania dice estar centrado en que se aumente la cooperación occidental para sus fuerzas militares. Si Occidente no ayuda con dinero a Kiev en áreas importantes, como los pagos a los jubilados, así como a aquellas personas que lo necesitan muchísimo, esto será muy difícil. Será necesario reducir el apoyo a los militares, reducir sus salarios o dejar de brindar la asistencia social. Por eso nos llama mucho la atención el informe del que les comentamos al principio del video, por parte del funcionario de la NATO, que dice que, se está evaluando ceder territorios ucranianos a los rusos para conseguir la paz. En palabras de los altos funcionarios de la OTAN, se está evaluando ceder territorios a Rusia para que el conflicto termine y de esta forma, Ucrania puede ingresar a ser parte de la alianza. Sin embargo la propuesta de la que estamos hablando no fue vista de buena manera en Kiev, pues el gobierno ucraniano busca afanosamente un acuerdo de paz que restaure sus fronteras a los límites previos del 2014, antes de lo que considera Rusia como un golpe de estado, aunque también hay que decir que muchos expertos incluso funcionarios de la OTAN, temen que esta meta no solo sea imposible, sino que tal y como están las cosas lleven a que el ejército ucraniano colapse por la falta de financiamiento, el asesor del jefe de la oficina presidencial de Ucrania, Mikhail Podolyak, ha vuelto a responsabilizar a Occidente de la ralentización de la contraofensiva de Kiev debido al retraso en la entrega de armas. En una entrevista, concedida este viernes al Canal 24, el asesor se ha quejado de que las armas que Occidente prometió a su país llegan con demora. Si acordamos, la entrega, de ciertas herramientas para llevar a cabo las operaciones de combate. Entonces estas herramientas deberían estar disponibles entre 7 y 10 días, el tiempo que sea necesario para la logística, pero no en 90 o 120 días, criticó Podolyak los plazos de entrega. En este sentido, ha indicado que la llamada, contraofensiva de Ucrania, no se lleva a cabo con ni con la escala, ni con la velocidad que le gustaría a Kiev. Según canales militares se habla de un documento emitido por el Mi-6, en el que advertía que los rusos planeaban grandes ofensivas para el 2024 y que los ucranianos tenían muy pocas posibilidades de hacerles frente, tras un enorme desgaste sufrido en Bagmut y en Zaporilla. Sumado esto a la preocupación de menor apoyo por parte de los socios occidentales, aparte otra información no menos importante, tiene que ver que en el mismo documento del Mi-6, se habla que el Estado Mayor ruso, estaría preparando nuevas ofensivas para el invierno en el 2023 a 2024, y que tienen como objetivo capturar en el transcurso del 2024, 5 asentamientos ucranianos. Y por parte de la inteligencia del Reino Unido recientemente ha dicho que creen que Rusia tratara de privar a los ucranianos de sus zonas costeras, avanzando por Odessa y Nikoliv, y que seguirán avanzando por Kharkov Sumi y Nipropetrovsk, asegurando las costas ucranianas y las fronteras de la Federación Rusa y así controlar el acceso al Mar Negro. Mientras tanto, se habla que el documento del Mi-6 ya advierte que la operación ha sido autorizada por los líderes del Ministerio de la Defensa de Rusia, y estas ambiciosas misiones militares estarían siendo coincidentes con la acumulación de fuerzas y equipos que viene realizando la Federación en el frente y en la retaguardia. Por lo que, para los expertos militares, esperan que los rusos tomen la iniciativa para el invierno, preparando estas acciones para la consecución de estos objetivos. Por supuesto que a la luz de los expertos, esta situación va en paralelo a los comportamientos occidentales que ven tras el fracaso de Saporilla. Piden a Zelensky que debería de negociar la paz, justo ahora que tiene todavía control sobre estos territorios, pero que nada garantizaría en el futuro, la pérdida de más terreno en el frente de batalla. Por ahora es imposible, pues no se ve ninguna esperanza por parte de los comandantes de Ucrania de querer negociar la paz. Y Zelensky está dispuesto a restaurar las fronteras del 2014 antes de golpe de estado para su país. Los países occidentales seguirán buscando diferentes opciones de ejercer presión sobre Rusia porque las sanciones actuales no funcionan según lo esperado, afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en una entrevista con el periodista Pavel Sarubin difundida este sábado. Vemos que los occidentales realmente sufren porque ven que las sanciones no golpean como deberían golpear. Además, como siempre, los rusos lograron sacar provecho de las sanciones, comentó Peskov. El vocero subrayó que los países occidentales son capaces de mucho y no se arredran ante nada, por lo cual Rusia tiene que mantener la máxima concentración frente a la posibilidad de diferentes opciones de presión, incluso posibles actos de sabotaje. Un total de tres casas MiG-29 y 198 drones ucranianos fueron derribados por la CFFA de Rusia la última semana, indica la parte de la defensa rusa sobre el transcurso de la operación militar especial. El organismo calcula que las tropas de Ucrania habrían perdido cerca de 3.550 militares, entre muertos y heridos en los últimos siete días. Entre el 11 al 17 de noviembre, las Fuerzas Armadas de Rusia llevaron a cabo 24 ataques con armas de alta precisión y vehículos aéreos no tripulados contra los centros de control de los grupos de fuerzas ucranianas Limán-Hortitsa, así como las formaciones Azovas informan desde la defensa rusa. Además, la aviación táctica y la fuerza antiaérea rusa lograron derribar tres casas de superioridad aérea MiG-29 ucranianos, así como destruir un sistema antiaéreo S-300, un radar antibatería alemán Cobra y otro AMT-50 estadounidense. Las Avafea de Rusia interceptaron 198 drones ucranianos, 22 proyectiles de los sistemas de misiles estadounidenses y Mars y dos bombas con los Kitschdam. La aviación rusa destruyó en la parte suroeste del Mar Negro siete drones marítimos y una lancha rápida con un grupo de desembarco ucraniano a bordo, el que se dirigía hacia la península de Crimea, informó el Ministerio de Defensa de Rusia. El 17 de noviembre de 2023, durante un patrullaje aéreo del suroeste del Mar Negro, fueron detectados siete drones marítimos y una lancha rápida tipo Willard con un grupo de desembarco de las Fuerzas Armadas de Ucrania que se dirigían hacia la península de Crimea, indica el comunicado. Todos los objetivos detectados fueron destruidos por la aviación marítima de la flota del Mar Negro. A lo largo de estos últimos meses, las noticias de ataques ucranianos con vehículos aéreos no tripulados a objetivos que se encuentran en Rusia, tanto en las zonas fronterizas con Ucrania como en provincias más remotas, llegan prácticamente a diario.